Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número nueve, vamos por la tercera balota, es la número nueve, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número cero. 39.90 es el Chontico millonario para hoy viernes 11 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.